María Antoneta Alba se presenta ante el Congreso de la República, pero hay que decirlo, esta interpelación estaba ya anunciada desde hace varias semanas, incluso desde la presentación del Gabinete Cateriano. ¿Podemos seguir hablando de una crisis política en medio de la pandemia? ¿Se ha superado o más bien está cumpliendo el Congreso una labor de control que le corresponde? ¿Cómo estás, José Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, mira, el Parlamento creo que está cumpliendo una labor que le corresponde. Lamentablemente se ha dado esto que tú mencionas, porque efectivamente se han juntado dos pedidos de interpelación. El primero presentado el 25 de junio, ya hace más de dos meses, y el segundo mucho más reciente el 21 de agosto. Entonces, en total se han juntado más o menos, más de 80 preguntas, en concreto son 82, y es ahí donde seguramente viene o puede que la ciudadanía lo vea con algo de sorpresa, y es tener a la ministra, que está ocupada en distintas funciones, enfrentando entre otras el importante tema de la reactivación económica, tener que dedicar las largas sesiones, no solo a estar en el Parlamento, sino incluso a preparar las respuestas a preguntas que muchas veces o son reiterativas o tienen, la verdad, parecen fuera del contexto total, ¿no? A ver, José Carlos, yo te las podría resumir, bueno, o al menos en el interés periodístico en dos. ¿Cómo es que, habiendo sido uno de los países con mejor desempeño económico en la región durante muchos años y con recursos, felizmente los teníamos guardados, los resultados económicos han sido, de acuerdo a análisis internacionales, no nuestros, el más desastroso, estamos muy por encima de cualquier otro país en resultados negativos en materia de economía, y para no revisar lo sanitario, y otro, o sea, para que se le pregunte a la ministra, ¿no? La empresa de la cual es accionista, su padre, que fue primero, recordemos, eso también hay que ponerlo en contexto, su padre fue primero invitado, amigo del presidente, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, invitado por el presidente Martín Vizcarra, porque era amigo suyo, para que sea el ministro. Él declinó porque dijo que tenía un compromiso con la universidad, y luego nos enteramos que era accionista de una empresa que contrataba con el Estado. Me parece que esas dos son las complicaciones mayores para la ministra al momento de responder. Sí, y bueno, tú has hecho además un gran esfuerzo de síntesis, yo te he mencionado las 82 preguntas, efectivamente uno de los frentes es el de la reactivación económica, donde hay, como bien dices, mucho pan por rebanar, hay muchas preguntas que hacer. No sé, sin embargo, si un frente político como el Congreso, además con las creencias o con las posiciones políticas o con las ausencias de criterio político que ha mostrado este Congreso, de criterio económico, perdón, este Congreso es el mejor espacio para precisamente hacer esas preguntas. Se acaba de lanzar el marco macroeconómico multianual, por ejemplo, y el Consejo Fiscal que preside el economista Waldo Mendoza tiene observaciones, está preparando un informe, porque se le había alcanzado información parcial. El mismo marco macroeconómico ha sido dado después de un plazo, se entiende que por la pandemia esto puede haberse postergado, pero creo que ha sido un silencio muy largo, muy prolongado. Pero yo no sé si el Congreso es el frente más adecuado del marco, más adecuado del ámbito, más adecuado para discutir todo esto. Creo sí que esta cuestión que mencionas de los negocios del padre, la ministra, donde además, yo, digamos, ha dado explicaciones a mis juicios razonables, y en cualquier caso sí, o sea, creo que cualquier ilícito o irregularidad que haya tiene que sancionarse. Y creo que ahí también a quien hay que llamar es a la persona o al encargado de esa cartera, que es el ministro de Agricultura, hasta donde yo recuerdo. Entonces, creo que no sé si la ministra Alba, siendo ella mayor de edad, siendo su padre mayor de edad, y siendo, habiendo todos estos enredos que hay en sus asuntos societarios, debe ser ella la que responda por algo así. Pero en cualquier caso, ese segundo rubro de preguntas tendría un poco más sentido. Bueno, pero ojo que al presidente del Congreso, Merino Lama, se le preguntó también por los negocios de sus familiares con el Estado. Es decir, los políticos están obligados a responder por eso. Sin embargo... Sí, hay una ley que... Pero por supuesto, José Carlos, se cuestiona hasta que por el primo, el primo hermano, el sobrino de un congresista que venía contratando con el Estado antes de que el parlamentario fuera parlamentario, se le sanciona, se le revisa, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otros niveles, José Carlos, porque el padre de la ministra no es que sea solamente el padre de la ministra, es un amigo muy cercano del presidente de la República. De acuerdo, y ha habido mucha información petrojística sobre este tipo de temas, no solo sobre esta relación, sino sobre otros círculos que, y lamentablemente por toda la comunidad pasan un poco desapercibidas. Los tenistas. Pero creo que es algo sobre... ¿Perdona? Los tenistas. Del club en los tenistas, efectivamente. Este tipo de temas, sin duda, el Congreso debe indagar sobre eso. A ver, José Carlos, algunas preguntas que me quedan en duda. Hay un problema con el marco económico, con la ejecución económica, porque las cosas no salieron como se preveían. Y efectivamente, señalas, el Congreso no parece ser el lugar más apropiado para hacer estas críticas. ¿Cuál es el espacio? Porque lo cierto es que la ministra recibe críticas de independientes, de investigadores, de académicos, y a veces no cambia el rumbo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el espacio para que la ministra escuche? Porque aparentemente no escucha, ¿no? Bueno, este gobierno lamentablemente está crecientemente aislado, ¿no? Yo creo que esto también pasa por el abandono del espacio parlamentario, por lo menos en términos políticos. Y en términos técnicos, creo que pasa por una desconfianza hacia diversos espacios. En este caso en particular, creo que el Consejo Fiscal, que ya había mostrado un poco, porque al Consejo Fiscal, que es un ente autónomo, al que el MES y las autoridades económicas le suelen pedir su opinión y que emite su opinión dentro de un marco de autonomía, pues le pasaron el... O sea, entre el documento, entre el borrador que le pasaron, del marco macroeconómico multianual, y la versión final, hay muchos cambios a juicio del contexto que van a hacer que tenga que volverse a manifestar. Claro, pero ya... Es el ámbito en el que se deben formular... La Fiscalía, yo creo que el Congreso tampoco puede abdicar a su labor de fiscalización, incluso en estos términos técnicos que te menciono. Así es. Pero no es lo que uno ve en las 72 preguntas. Hay una pregunta en la que le preguntan, oiga, ¿usted cree que contar con este monto se puede subsistir? Y si responde que sí, dígame en qué país vive, o algo así. Entonces, creo que... Yo entiendo que las voluntades en el Congreso, que es un conglomerado de 130 personas, además, son muchas veces muy difíciles de manejar, porque con razón, cada congresista que representa un número de electores va a querer escuchar su voz. Pero creo que quizás se puede hacer un esfuerzo de filtro, de síntesis, que haga que estas cosas no parezcan reiterativas y que no tengan este flanco para poder... Que luego, con razón, se puede criticar, ¿no? De acuerdo, José Carlos. No la va a tener fácil, porque es un Congreso que ve con ojos desconfiados la política económica, que según el Congreso, solo ha beneficiado a personas que... A cierto sector que no lo necesitaba tanto, ¿no? Y hay que pasar ahí también por algo que yo machaconamente digo, que es que abandono el espacio parlamentario que ha tenido el Ejecutivo, lamentablemente. Mira, José Carlos... Es un paso absolutamente negligente. La explicación de la ministra sobre la diferencia de la ONP y la AFP en una conferencia de prensa y explicar que los créditos no los da el Estado, sino que los avala el BCR, en una conferencia de prensa, da cuenta de que parece no haberse reunido con los ministros para explicarles las cosas... Con los congresistas para explicarles cosas que hay que decirlo, no tienen por qué saber tampoco, ¿no? O sea, son parlamentarios, no son economistas, pero tal vez esta clase a nivel nacional debería darse, no sé, comisión por comisión, digamos, ¿no? Sí, hay un abandono del espacio parlamentario que le está pasando la factura de manera enorme al gobierno. Muchas gracias, José Carlos. Ojalá que las preguntas se ajusten más a lo que se necesita saber y no a fastidiar a la ministra Alba. Muy buenos días, José Carlos.